Estamos en comunicación con el doctor Alejandro Bonari, director del hospital de Tafí del Valle. Para preguntarle un poco cuál es la situación en Tafí del Valle, ¿no? Ahí se vienen subiendo casos los últimos días. En este momento la municipalidad fue cerrada, porque se están realizando desinfecciones y distintas medidas para tratar de evitar que se siga propagando el virus. ¿Qué tal, doctor Bonari? ¿Cómo le va? Muy buenos días, señor periodista. Muy buenos días a la teleaudiencia. Bueno, le agradecemos por su tiempo y le queremos consultar ¿Cómo analiza lo que está pasando en Tafí del Valle? ¿Cómo ven la situación? ¿Van apareciendo casos? Ayer creo que se confirmaron cuatro o cuatro casos nuevos. ¿Hay preocupación entre los trabajadores de la salud? ¿Cómo lo ve usted? Sí, muy bien. Como usted lo decía recién, en todas las provincias y en todos los departamentos ya han comenzado a aparecer casos. Tafí del Valle no ha quedado exento de esto. Sí, hace unos días comenzábamos nosotros con un primer caso de un menor de edad. Sí. Y bueno, después se sumaban otros casos que tienen la característica de ser contactos de tipo familiares. Sí. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en prevención en todo este tiempo en la comunidad. Pero bueno, sabemos que hay algunas personas que tienen una actividad laboral intensa, que son comerciantes de la zona y se ven obligados a viajar a distintos departamentos de la provincia. Claro. Con el fin de conseguir los insumos, materiales que proveen acá al pueblo, ¿no? Claro. Esta gente que dio positivo, ¿cómo está? ¿En qué estado se encuentran? Bueno, de los siete positivos que hasta el momento hemos tenido nosotros resultados de laboratorio de salud pública, tenemos que decir que la mayoría de las personas están con cuadros clínicos leves o asintomáticos. Bien. Por ejemplo, menor de edad, ha estado asintomático hasta este momento. Sí. Y bueno, los demás son adultos, que son generalmente familiares, están todos aislados desde el primer momento, que surgió la sospecha, continúan aislados cuando ya hemos tenido el resultado positivo. Y hemos tenido un solo paciente que estaba internado acá en el hospital, pero que presentó una complicación, por lo cual fue derivado al hospital de referencia de COVID-19 en la provincia, que son el hospital del Este y el hospital Centro de Salud. Está bien. Doctor, le quería consultar a propósito de esto que usted estaba diciendo. La gente que está aislada, ¿a dónde se está haciendo el seguimiento? ¿Dónde está cumpliendo con el aislamiento? ¿Y cómo definen justamente el traslado, ¿no? De la gente que está en Tafí. Bueno, muy bien. Para poder responder esa pregunta, tenemos que mostrar un poco de cómo está organizado en ese sentido el sistema de salud, ¿sí? Ajá. Nosotros cuando tenemos pacientes de COVID positivo, tenemos que recordar que más del 70% de los pacientes tienen la característica de ser asintomáticos. Asintomáticos, claro. Los pacientes asintomáticos pueden seguir dos destinos. Uno es el aislamiento dentro que es intradomiciliario. Sí, en sus casas. Sí, cuando el domicilio de la persona tiene ciertas características estructurales que le permiten aislarse a la persona con seguridad y con tranquilidad. Claro. En este caso tenemos que hablar de que tienen que tener más de una habitación para que esta persona esté aislada en esa habitación. Sí, buenas condiciones. Y tener más de dos baños, ¿sí? Sí, sí, sí. Exacto. Segundo, tenemos nosotros salas de aislamiento. Eso le iba a contar. Bien. Esas salas de aislamiento que tienen, se le puede llamar de distintas maneras, salas de contención, de aislamiento a uno, modulares, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos preparado para algunas personas que no puedan estar aislados en su domicilio. En este caso nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es la visita periódica de la enfermera, del médico, los agentes sanitarios, lo que es la comida, toda la contención psicológica que tengan que tener y la municipalidad con el intendente y los concejales han podido colaborar también en sentido con los lugares de contención. También se ha sumado lo que es el equipo de la parroquia de acá de los valles, que también nos ha cedido un salón de uso múltiple. Sí. La ministra nos ha enviado todo lo que son las camas, ropa de cama, todo otro tipo de materiales, para poder calefaccionarlo y tenerlo listo por si acaso lo usáramos. Bien, bien. Eh, le hago una consulta. Sí, perdón. Sí, 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 sí. De ahí tenemos nosotros los pacientes que ya tienen cuadros clínicos de leve a moderado. Es decir, que ya están con dolores de cuerpo, fiebre, tienen a veces necesidad de oxígeno. Esos pacientes se internan dentro de la institución hospitalaria en un sector que ya es para COVID positivo, ¿sí? Sí. Tenemos nosotros salas de aislamiento donde actualmente tenemos dos pacientes internados, mayor de edad, que la noche pasada, ayer a la noche, tuvieron alguna síntoma y alguna molestia, con lo cual fueron internados acá dentro del hospital. Sí. ¿Y qué situación tienen? Están separados. ¿Cuál es el cuadro de esta gente? ¿Cuál es la situación? ¿Están bien? El cuadro es, son pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, que se les sube lo que es la glucemia o la presión, que tienen dolores corporales por la enfermedad, por la febre, que necesitan que se le pongan sueros, medicaciones, y a veces necesitan oxígeno. Todo eso le provee la sala de aislamiento y necesitan un control por enfermería y por médico, mucho más exhaustivo que los pacientes asintomáticos. Sí, sí, sí. Claro. Y por último, el menor porcentaje de los pacientes de COVID positivo pueden llegar a tener un cuadro crítico, un cuadro de gravedad. Sí. En este caso, el sistema de salud está organizado en toda la provincia. Claro, para trasladar. Para que estos pacientes sean derivados, trasladados a los centros de referencia de COVID-19 en las provincias que les mencionaba que son el hospital centro de salud y el hospital teléctrica. Claro. No hacia el Padilla, no a otro hospital. Sí. Entonces, toda la provincia, salvo Concepción. Sí. Tienen la instrucción de los pacientes graves trasladarlos a esos lugares donde hay un equipo, sí, un equipo de médico y enfermera que ha estado trabajando durante todos estos meses de pandemia, desde el comienzo, con estos pacientes graves. Y ha ido adquiriendo una experiencia propia, muy importante, con capacitaciones que han tenido en distintos lugares de la provincia, del país, lo cual lo hace lo más indicado, para que puedan tratar las complicaciones de esta enfermedad, que es una enfermedad nueva, que todavía está en estudio todo lo que puede complicar, ¿no? Doctor, le hago una consulta. ¿Usted cree que el turismo interno puede generar algún tipo de problemas con esta situación, puede poner más en riesgo a la comunidad? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, en el caso de nosotros, como le decía yo recién, nosotros sabemos que los reuniones sociales existen en todas partes, ¿sí? Entonces nosotros recomendamos que las personas no hagan ingresar a sus casas, personas ajenas a ese domicilio, ni que fueran amigos, ni parientes, ni compañeros de trabajo, porque ahí está el riesgo. Entonces, si nosotros nos manejamos de esa manera, y utilizando los elementos de protección, el distanciamiento social, el respeto de las normas dentro de los comercios, que nosotros hemos estado controlando con gendarmería, hemos estado controlando con los bomberos, con defensa civil, con gente de la municipalidad, todo este tiempo, para que se respete la norma, no tendríamos que tener problemas. Ahora bien, siempre sabemos que en toda sociedad, en toda comunidad, hay personas que son reacias a hacer caso a las normas legales o normas de prevención que se les recomienda, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si hay alguna persona que lo viola, claramente que habría más riesgo si hay más personas en el lugar, ¿sí? Bien. Bueno, doctor, le agradecemos, entonces, estar esperando por el momento, según tenemos entendido, nuevos hisopados también ahí, ¿no?, en Tafiel Valle. Estamos esperando, estamos esperando que es lo que le indica hoy el ministerio, de cuántos pacientes que hemos enviado nosotros de hisopado puedan estar negativos, ojalá que salgan todos negativos, pero bueno, estamos a la espera y en este momento estamos con una desinfección en todas las instituciones, acá en el hospital, está trabajando en Ciprosa, la división de saneamiento ambiental, que ha venido a desinfectar con algunos aparatos, algunas máquinas que tienen ellos, con lo cual el personal en este momento, el salón de guardia, se encuentra afuera del hospital esperando que se desprecie todo este producto que han utilizado. Bien, muy bien. Bueno, doctor, gracias. Gracias, doctor Donari. Bueno, tiene por qué, un gusto, hasta luego. Un gusto, hasta luego. Bueno, el doctor Alejandro Bonari, director del hospital de Tafiel Valle, trazando un panorama sobre lo que está pasando en esta comunidad, que ya tiene siete contagios, una comunidad que tuvo una postura muy dura al principio de la cuarentena, para intentar que no ingresen personas de otras localidades a Tafí, justamente, que derivó en situaciones judiciales, luego se habilitó el turismo interno, se relajó un poco en ese sentido la situación, pero empezaron a aparecer casos y obviamente, como en toda comunidad chica, hay preocupación y se deben tomar medidas para evitar que haya más contagios. Bueno, vamos a seguir.